¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Le han dicho que no pueden recibirla, ya fuimos en su juventud y ya fuimos del Roosevelt y no lo han recibido, lo mandaron aquí, pero no lo pueden revisar, ya no hay espacio. ¿Qué edad tiene su familiar? 82, pues mi abuelito. ¿Ya había sido vacunado su abuelito? No, nada. ¿No había sido vacunado? No, y ahorita quiero que le hagan el sofá, pero dicen que ya no hay espacio y no lo hacen. ¿Y en qué lo traen ustedes? En un bombero, un bombero ahorita ya está adentro. ¿No le comentaron debido a que no lo van a agregar? Porque ya no hay espacio. ¿No hay espacio? Ajá, porque no hay espacio ahí y dicen que ya no se puede y no hay enfermeras y no hay nada. Ajá, porque ya no hay espacio, ya todos los que están ahí solo están sentados en cedas de ruedas, ya no hay camilla, ya no hay nada. Ajá, porque ya no hay espacio, ya no hay espacio, ya no hay espacio. ¡Nos puedes ver!